Después de tres horas, lo único que tenemos en limpio es que se ejecutó el 1,6% del presupuesto de la Ley de Emergencia y Seguridad, ya 10 de los 3.338 millones de pesos que integran la ley, o que fueron el fondo de la ley, se ejecutó al día de hoy el 1,6%. Pero la verdad es que lo que queda en limpio es que el gobierno está desorientado, desnortado, sin capacidad de gestión, y hoy mandaron a una funcionaria que vino a faltar el respeto, a actuar de manera pendenciera, de manera arrogante, para esconder en el fondo lo que tenían que venir a explicar. Estuvimos tres horas escuchando de la funcionaria, agravios, malos tratos, operaciones a gestiones anteriores, y recién logramos, ahora 10 minutos, que nos diga cuánto es lo que había ejecutado, y es el 1,6%, 54 millones de 3.338 millones de pesos. Si argumentan demoras del contexto económico, yo entiendo que puede haber demoras en recibir algo importado, pero no pudieron comprar ni siquiera cuatro termotanques, que son para el ISEP, o no pudieron ni siquiera terminar de comprar utensilios de cocina. Yo le pregunto a cualquier vecino si consigue un termotanque, cuando va al negocio de Electrovento, y se lo consigue, el gobierno no lo pudo comprar. Pero esto es más achacable al gobernador que a esta funcionaria, digo yo. A esta altura del partido, sí, ella lo dijo en un momento, dijo yo hago lo que Perotti quiere. Por eso entendemos además la continuidad de esta mujer. Fue funcionaria de Marcelo Zahín, aunque después se tuvo que seguir. Fue funcionaria de Laña y fue funcionaria de este ministro. Cambian los ministros, pasan los ministros, pero queda esta funcionaria porque en el fondo es la persona, entendemos, de confianza del gobernador. Esto me imagino pone en duda la continuidad de la emergencia en seguridad. La verdad es que así como está es inútil, porque nos pidieron una herramienta para hacer las cosas más rápidas, herramienta que se les dio, herramienta que se consideró necesaria y útil, y sin embargo estamos hoy, casi terminando octubre del año, una ley que se enseñó en diciembre y que recién se ejecutó en el 1,6%. Es la verdad, vergonzoso. Y llama la atención además el silencio del ministro que estaba sentado al lado mientras la funcionaria agraviaba permanentemente a diputados y no tomaba la decisión de pedirle a su subordinada de que cambie la actitud, salvo que no esté su subordinada.